Buen día, me voy a prender pañeto. En el tren, chuchu. No. ¿Quién lo va? No sé. Puts a renderselo. ¿Quién lo va? ¿Quién lo va? ¿Qué? Mira, mira, qué chile. Qué guay. ¿Has gotten in coffee with it? No. No, 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 no. Uy, qué la monta, ¿eh? ¿Vamos a llevarlos ahí a la puerta? ¿Eh? ¿A firmar lo que es?